Según la Dirección General de Tráfico, el 7,5% de las infracciones detectadas en los controles rutinarios a camiones y vehículos de transporte profesional tienen que ver con el mal posicionamiento de la carga y su deficiente sujeción. Un dato muy preocupante, ya que según los expertos, el 22% de los camiones que llevan a cabo estas malas prácticas pueden llegar a sufrir o provocar un accidente con víctimas. El pasado 20 de mayo entraba en vigor en nuestro país el nuevo Real Decreto que regula las inspecciones técnicas de vehículos comerciales por carretera, una medida tomada para adaptar nuestra legislación al resto de países de la Unión Europea. Una de las particularidades de esta nueva ley es que hace recaer la responsabilidad y las diversas sanciones en las operaciones de cargas sobre el titular y el conductor del vehículo. El profesional del transporte debe asegurarse, por tanto, de que la carga que va a transportar vaya bien acondicionada, teniendo en cuenta tanto la distribución de pesos como la sujeción. Las multas por una inadecuada sujeción pueden ir desde los 200 hasta los 500 euros, mientras que las sanciones por mala distribución pueden ascender hasta los 4.000. Dependiendo de la gravedad de la infracción, esta puede llevar también aparejada a la inmovilización del vehículo.